¡Hola! Feliz año a todas, feliz 2013 que se ha acabado, feliz 2014 que ha empezado. Espero que hayáis empezado todas genial, que hayáis empezado con muy buen pie, que si teníais ganas de que acabara el 2013, que lo acabarais mejor que como empezasteis. Y bueno, lo he dicho que os lo habrán dicho todo el mundo, pero desde Prismísimas os deseamos muy feliz año y que todos vuestros deseos se hagan realidad. Bueno, visto el éxito que ha tenido el otro haul y que me habéis seguido pidiendo más, he dejado acumular un montón de productos para daros otras opiniones. Así que además hoy como tengo ayudante va a salir genial y lo he intentado ordenar lo más posible. A ver, son muchos productos y no os creáis que yo esto me lo he comprado en 10 días, o sea, esto es cúmulo de hace mucho tiempo que no os lo sacaba. Bueno, a ver, empezamos por productos. Bueno, esto en un principio iba a ir para regalos de Nochebuena, pero como hay muchos productos que regalé, pues no había que enseñarlos. Entonces también nos sirve, para finalizar esta ronda de artículos de Navidad, nos sirve como ideas de regalos de Reyes. Entonces, perdonad mi voz de gangosa, tengo muchos mocos, se las enseño las mocos hoy, estoy aquí con el pañuelito preparado. Pero bueno, es lo que tiene el invierno. Bueno, pues aprovechando que tengo aquí a mi sobri, pues os traigo como idea un regalito que ella me pidió. Ella le gusta mucho el maquillaje, bueno, todo se pega. Entonces me dijo que quería maquillaje y yo dije, bueno, pues un pack que no cueste mucho, así que sea de niñas. Ella me pidió maquillaje, pero me dijo, no, 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 de pequeñas no, yo quiero de mayores. Entonces dije, bueno, pues que es la regalo que tampoco sea demasiado de mayores, aunque ella no lo va a sacar por ahí. Pero bueno, entonces se me ocurrió, ya me habéis visto alguna vez las paletas de Sleek que yo tengo. Entonces esta me pareció ideal para ella, porque son unos colores súper fosforitos, que los pueden utilizar mayores, los pueden utilizar quien quiera. Pero bueno, me parecen colores bastante apropiados para ser de niña. Tiene el mismo precio que cualquier otra paleta de Sleek, que además son, ya sabéis que son súper baratitas y pigmentan un montón. Creo que son unos 9,90. Esta en concreto es la Ultramatch V1, ¿vale? Mira, os la enseño. Tiene unos colores ideales, ¿eh? Yo esto de cara al verano os sirve también para mayores. A ver, que es que se cae el plastiquito. Además tiene un pack súper cómodo, mirad. Y no creáis que porque son así de fosforitas no pigmentan, ¿eh? Porque sí. Mira, voy a probar. Vamos a coger, por ejemplo, esta verde y esta azul. Mira. Y encima, si le ponéis un poquito, si mojáis un poquito el pincel, os quedan súper potentes, ¿vale? Quedan súper bonitas. Yo se las robaré en... A ver, que si puedo pintar algo más. Se las robaré seguramente en verano. Mira. Bueno, pues me parece una idea muy bonita. Además, su primera paleta, para que ella tenga su maquillaje y ya con el paso del tiempo, pues irá acumulando, se hará mayor y la dejaré salir a la calle pintada. Bueno, pues... Aparte de eso, la regalé también un pintalabios, que a ella le encantan los pintalabios. Un pintalabios rosita, también de Sleek. Este estoy segura que su madre se lo robará, que le encanta. Este, al contrario que a mí, es con brillo. Es muy bonito. Y como le gustan las rositas, pues ahí lo tiene y un dos por uno, porque a mi hermana también le gusta. Voy a... Ah, bueno, perdón. Este es el Fucsia 789, ¿vale? Bueno, a ver... Ah, perdón, no os lo he dicho. En el otro viene la esponjita típica. Vale, luego, ¿qué más le regalé? Fui a Kiko y a ella le gustan mucho los pintauñas. Y mi hermana me dijo que quería uno azul. Y yo cogí estos dos. Bueno, este queda ideal, ¿eh? Este es... Yo le probé y me dio unas ganas de quedarme. Genial. Es... Son súper bonitos. Estos son de Kiko. Luego... Ah, bueno, no os lo he enseñado, pero se los regalé una cajita para que ella tenga su primer necesidad. Luego, hay un eyeliner que yo tengo, que utilizo en uno de los tutoriales que a ella le encantó. Es el eyeliner de purpurina de Kiko. ¿Vale? Este es el que ya os he enseñado en el tutorial. Lo que pasa es que, bueno, al ser una niña, pues en vez de tanto... Ella se lo pone sin eyeliner y, oye, va a adivinar la muerte. Luego, por ejemplo, tenemos... Ella, para su comunión, la puse un poquito de pestañas transparente. Y también la gustó mucho. Esta, en concreto, es de una tienda de productos de peluquería que hay en el centro. Entonces no os puedo decir ni siquiera... Ah, Ducos. Ducos. No sé si lo hablo en toda España. En Valladolid sí. Y... Ah, bueno. Y un bálsamo. Bueno, con mis mocos no huelo, pero... Ya, me soplan por ahí que huele a tarta de cerebro. Bueno, todos estos productos, al ser de Sleek, por narices los he comprado en entrepotingos. No os penséis que a mí entrepotingos me paga por venderlo ni nada. Pero es que es la única tienda que vende Sleek si no es online. ¿Qué os enseño más? Porque si tengo tantas cosas... Ah, bueno, no os he enseñado. Vale. A ella también le regalé un champú de Ciaja o Ciaja, porque hay varias... Cada una lo dice de una manera, que es igualito que este. Perdón, es un gel. Igualito que este, pero es con olor a Coca-Cola. Pero no un poquito. O sea, es que no lo habéis olido. Es que doy unas ganas de vivírtelo. Bueno, me encantó porque dije, bueno, es un detalle para allá bonito. No es de la cadena de niños, ¿eh? Es de la de mayores. Pero de niños también hay un montón, como vainilla, bueno, un poco los típicos, luego galleta... Bueno, son ideales, son geniales. Y además no es nada caro, son tres y pico. Y mira, aprovechando que os he enseñado el de Ciaja o de Ciaja, os voy a enseñar el que me he comprado yo. Me acabo de lavar el pelo para que veáis cómo queda, ¿vale? Veis que queda muy suelto y con mucho brillo. Me he echado tanto el champú como la mascarilla, ¿vale? Los típicos de Ciaja son súper conocidos entre las bloggers. Entonces, lo pedía yo mucho por maquillaje y por Radia Beauty, pero gracias a que ha llegado esta fantástica tienda entre potingues, pues es el único sitio donde lo encuentro, que no es online. Y es que lo puedo leer, lo puedo tocar y es que si no, no me arriesgo. Bueno, ahora no lo puedo leer. Y no es bastante grande, ¿eh? Son 500 mililitros, tres y pico, creo que está bastante bien. Bueno, luego, como regalos propios, pues a ver, yo he tenido muy poquito regalo porque en mi casa hacemos el amigo invisible y nos ponemos un límite bajito. Entonces, yo me pedí el champú de LAS, porque ya que me parecía caro, yo por ejemplo me lo regalé. Pero no ha sido posible. Entonces, como alternativa, me encanta probar productos, entonces no suelo ser fiel a nada. Salud. Salgo a esto. Como veis, es uno de los tres pasos de Clinique. Ahora mismo tengo dos de los tres pasos, ¿vale? Porque vamos a ver, los tres pasos de Clinique en un principio la teoría es que los utilices los tres. Pero si de los tres pasos hay uno que me encanta, es este. Y es imprescindible. He probado otros tónicos, he probado otras cosas de otras marcas, pero para mí no hay mejor tónico que este, por eso le pedí como regalo, porque vale 20 y pico, es caro. Entonces, no, perdón, este es más caro porque me lo han regalado más grande. Es más caro, es de 200 mililitros. Entonces, me lo pedí de regalo y el amigo invisible me lo ha regalado. Y enlazando con Clinique, se me había acabado la Monster Gel. Es la crema hidratante que va al final, pero no os confundáis, no sustituye a una crema hidratante. Es decir, después de la Monster Gel, la teoría es que tiene que ir otra hidratante. Yo la probé sola y doy fe de que no es suficiente. La piel te queda un poco... se pega. Entonces fui a Sephora. Y casualmente el día que fui a Sephora, estaba la chica de Clinique. Por cierto, encantadora. Me aconsejó genial. Y aparte, me llamó la atención porque podía haberme vendido la Monster Gel más otra hidratante, pero no. Fue legal y me recomendó solo esta. Cosa que es raro porque ya sale el perdido, no es más barata esta. Pero me la recomendó. Y estoy contenta, ¿no? Contentísima. Yo soy muy fiel a los productos, a pocos productos. Ya os digo, el tónico soy muy fiel y la Monster Gel la utilizaba siempre, pero la hice caso. Y es impresionante. O sea, casi no huele. Es una textura que es que no os puedo explicar la textura. Es... no sé cómo deciros. Porque es como que pasas y es un terciopelo por encima. Es impresionante. Estoy súper contenta. Casi no huele. Y además es que no os podéis imaginar la poquita cantidad que se utiliza. Contentísima. Os la recomiendo. Esta se llama Moisture Surge. Y también tengo otro regalito que fue esto. Esto me lo regaló mi churri. Me lo regaló algo más. Uy, no me acuerdo. Ah, sí. Vale. Me regaló esto, porque en Papá Noel nos hacemos un regalo pequeñito, un detallito. Estos guantes. Que creo que son de caldón. No sé. Pero yo las necesitaba porque tanta... Con las... Con las pesas del gimnasio me hacía muchísimo daño los nudillos. Así que... Otra idea. Eso no puedo decir precio. Porque como os lo regalé. Y luego otro regalito que me hizo muchísima ilusión. Me encantó. Y es que la casualidad quiso que yo le regalé también algo muy parecido. Es decir, esta taza. Él me regaló esta taza que pone... Lo nuestro es de otro planeta. Es muy bonito. Ahora os voy a poner en el vídeo, corazoncito. Espera que raro. Bueno, que me encantó. Me encantó el detalle. Y además encima es de Mr. Wonderful. Las que me han seguido en Instagram habéis visto que he subido un pedido de Mr. Wonderful. Y es verdad. Y es que casualmente yo a él le cogí otra taza. Pero en la nuestra ponía... ¿Qué ponía? No sé. Somos un gran equipo o algo así. O hacemos un gran equipo. Pero algo muy parecido. Bueno, me encanta Mr. Wonderful. Se ha puesto de moda y es que con razón. Mira, son rápidos. Lo enviaron en 24 horas. Y bueno, ya solo el embalaje... Es que... Llamarme artificial. Pero es que solo el embalaje merece la pena. Bueno, la caja... Fijaos como me ha gustado. Que la he utilizado para los pinceles. Es que solo la caja es una dulzura. Es que es súper cuqui. Es que dan ganas de... Uf, qué bonito. Bueno, y en el embalaje ponía... Volando voy. Volando vengo y en el camino no me entretengo. Le hice una foto. Luego os la enseño. También pedí la agenda. La agenda es... Es tan bonita. Pone unas frases tan bonitas. Me las he copiado todas. Lo que pasa es que se las regalé a mi amigo invisible. Que me traigo unas ganas de robarse. Le regalé otra taza. Y ella es profe. Y en esa taza ponía... Profe, eres lo más de lo más. No sé. Es que tienen unos mensajes tan bonitos. A mí me encantó. Y como veis, mi novio me ha salido de la mente. Ah, bueno. Y bueno. Y viene... Es una chorrada. Pero es que estos pequeños detalles hacen la diferencia. En la caja lo primero que se veía nada más en abrir era esto. Feliz Navidad. Este año será un gran año. Y luego otra tarjeta a mano felicitándome las fiestas. Me encantó. Mr. Wonderful. Me encantó. Os dejo los enlaces abajo. Vale. Os voy a hablar de algo súper comentado y era muy famoso. Los tintes labiales. El que llevo yo es uno de ellos. Yo pensé que un tinte labial era una milonga. Lo reconozco. Pero hija, no sé. Le van tan buenas opiniones que digo, pues voy a probar. Estos son de Bale. Son muy baratitos. No llegan a cuatro euros. El primero que me cogí fue este rojo. Es este rojo, eh. O sea, es que me pinta un poquísimo por encima. Le llevé para Nocheveja porque me parece una buena idea para el que aguante. Pueda ver su cara a mi churri y que no acabe todo en techo de rojo. Pues impresionante. Me llevé la prueba. Tres días en el... Y yo me lavo, eh. Pero me llevé las pruebas tres días en la mano. Impresionante lo que dura. Y... No se mueve. No se mueve. Y luego mola porque depende de las capas que des. Yo lo que suelo hacer es dar una capa finita. Se seca y doy otra capa finita. Y depende de las capas que des. Pues tienes un rojo más intenso o un color más intenso. O no. Entonces... Ah, y además. Esas capas se secan y no tiene textura de que lleves ahí un mondongo. Pues os lo recomiendo totalmente. Tintas labiales. No he probado otros. Estos, por ejemplo, son de Belle. Encantadísima. Más. Otra cosa que probé. Fue... Esta. Las que me veis, sabéis que utilizo muchísimo la Body Blender. Y esta vendía como la Mini Body Blender. De eso, de hecho, se llama así. Pero... No. No me acaba. O sea, la forma me gustaba. Porque digo, para los recovecos me parece guay. Y para agarrar es guay. Pero... Por mucho que me digan que es igual, no es igual. La Body Blender es mucho más blandita. Es que claro, ¿cómo describir texturas? Es más blandita, menos... Huele bien. Aunque por mucho que la mojes no llega a ser tan blandita. También agranda. Pero es más dura. Todavía no igualamos a la Body Blender. Por lo menos para mí. Esta cuesta 9,90. Eso sí, en precio. Muchísimo mejor. 9,90. Ahí también hay más colores. Más. Tengo más. Tengo más. Tengo más. Vale. Pues tengo este. Tenía muchas ganas de probar la marca Pierre René. Y estos dos han muchos bloggers que les recomendaban. Voy a hablar primero del eyeliner Hitex. Como veis la forma es muy rara. Y es porque se adapta perfectamente a la mano. Como veis, no es un pincelito. Es más, un rotulador. Es muy negro. Le llevo hoy. ¿Vale? ¿Vale? A ver. Pros y contras. Me gusta mucho porque es muy negro. Me gusta mucho porque es mate. O sea, el otro me gusta mucho porque es brillante. Y este me gusta mucho por ser mate. Me gusta tener las dos cosas. Entonces va bastante bien. Dura mucho. Mucho, mucho, mucho. Muy bien. La única pena que le pondría es que yo al adaptador este no le acabo de pillar el punto. Me parece al final demasiado aparatoso. Y otra cosa es que con los pelillos del pincel yo me parezco mejor. No sé. Me gusta, pero bueno. Tampoco es que me apasione. Y luego de Pierre René cogí la Silicon Volumen negra. Vale. Me gusta muchísimo. Me gusta mucho, mucho. Las pestañas quedan súper negras. El cepillo me encanta. Cosa que me tiene que gustar mucho. Y tener en cuenta que yo tenía un básico que siempre utilizaba que es el de Benefit. Me encanta esa máscara pero es que es muy cara. Entonces esta es una muy buena opción. No llega a 8 euros. Muy buena. Vale. Tengo también para enseñaros los polvos de Slick. Yo no soy de polvos. No me gustan los polvos. No suelo utilizar polvos. Pero hay veces que no me apetece todo el pote. Y hay veces que me gusta matificar un poco. Entonces venga, voy a probar los de Slick. Pruebo con unos baratos y llevo estos. Cogí estos de Slick. Este es el número 470. Superior COVID. Y hoy por ejemplo para que veáis no llevo base de maquillaje. Solamente llevo los polvos. Me han gustado mucho, la verdad. Los primeros polvos que pruebo. Bueno, no son los primeros polvos que pruebo. Pero sí son los primeros polvos que me gustan. Pues con esto acaba el maquillaje. Vale, solo me falta esto. Me cogí también una mascarilla. Esta sí que la llevo operando más tiempo. Encantadísimo. Me gusta muchísimo. Yo lo típico es ponértela de medios a puntas. Y la dejáis un ratito y después os la quitáis. La textura del pelo es increíble. Pero otra cosa que yo os recomiendo. Y yo lo hago alguna vez. Es que la echas y te dejas secar el pelo. Si no os echáis en exceso, ni se nota cuando se seca que la lleváis puesta. Cuanto más horas, mejor. Y en verano, yo solo hago mucho. Os la recomiendo, ¿eh? Es la Natural Olive. O sea, es máscara de aceite de oliva de Ciaja. O Ciaja. Y de Ciaja también quería enseñaros este peeling. Es cuatro y pico, ¿era? Sí, cuatro y pico. Es un peeling que yo tenía muchas ganas de probar. Quería cambiar un poco. Este es el agua marina. Este peeling no lleva granulitos, no lleva arenilla, no raspa. Y eso me encanta. Me gusta mucho. Es arroyo mascarilla porque lo tienes que dejar 10-15 minutos. Te dice que una o dos veces por semana. Yo lo suelo hacer una. Y muy contenta. Lo he utilizado una vez, ¿eh? Tampoco os puedo decir a largo plazo. Pero la vez que lo he utilizado... Ah, bueno, Ciaja, por supuesto, los olores. No os lo he dicho a la mascarilla, pero es que los olores de Ciaja son una pasada. Son suaves. Lo suficiente. Ni pa' mucho ni pa' poco. Y algo que me encantó. La laca de Fixonia. ¿Qué me decís? Me gustó mucho el envase. Es muy estético, pero bueno. El packaging, vamos. Es como muy vintage. Bueno, me gustó también el tamaño porque si te lo quieres llevar de viaje me parece muy práctico. Y quería probarlo porque además era baratilla. Mira, os voy a enseñar. Me he traído, por ejemplo, la que yo suelo utilizar. Yo en esta... En esto, por ejemplo, se ve bastante diferente la laca. Yo suelo utilizar de poscuam. Pero son muy caras. Y es muy grande y muy poco práctica. Y a veces cuando voy a actuar por ahí, pues llevar testas o mastodonte. Bueno, pues os digo. Esta dura igual. Os vais a flipar, pero sí. Dura lo mismo. Y vale tres y pico. Me ha gustado un montón. Y esto, por ejemplo... Dicen que la mandan en el corte inglés. Pero yo en el único sitio que lo he visto es en el teléfono inglés. Mira, hay varias versiones. Esta es la extra fuerte, la hay fuerte, la hay normal y la hay para hombre. Vale, el olor. Es algo que es imprescindible para mí las lacas. No me gusta oler, perdón, a vieja. Y no me gusta que las lacas me tapen la colonia. Que eso pasa muchísimo. O sea, me gasto un bastón en una colonia y luego no la huelo porque solo huelo a laca. Pues no, con esta no pasa. Tiene tres aplicadores. Uno es... Es que no lo vais a ver. Bueno. El lo aplicador que viene es el más normal, ¿vale? No sé si lo veréis. El olor es como afrutado. Es muy agradable. Y los tres aplicadores, la única diferencia es que uno se esparce un montón, otro se esparce menos y otro es como un chorrito. En concreto, ¿qué le llaman? Medio, para rizos y volumen. Envolvente, que es este, para recogido y mantener un peinado. Y el direccional, que es el de flequillo, que es el más como un chorrete. Lo que me encanta también es que al peinarlo... Bueno, es que esta que tengo, que os he enseñado, la extra fuerte, queda tan dura que cuando te metes la mano en el pelo hasta te haces daño. Bueno, pues con esta os podéis peinar y se quitan los restos totalmente. Ni quedan restos blancos ni nada. Encantada, ¿eh? Con esta. Me gusta un montón. Digo, a ver si pone algo que os tenga que decir. Bueno, se llama Fixony. Vale, y ya hemos acabado con dos productos. Ahora solamente quería añadiros un pequeño ápice de lo poco que me habéis... Bueno, perdón, un poco no. De lo que me habéis preguntado, porque hace muy poquito, entonces tengo un poco acumulado. Pero sí que me habéis preguntado unas cuantas cosas de Nochevieja. Nochevieja. Qué noche. Qué noche. Fantástica. Fantástica. Os cuento. En un principio me compré esta falda para llevar en Nochevieja en River Island. River Island. Ay, River Island. Qué digo de River Island. Muy decepcionada. Cuando he estado en Londres River Island me encantó. Pero River Island, mi experiencia personal, me encantó cuando fui a la tienda. Porque pedir online no me ha gustado nada. Se han retrasado. Me la han mangado con el pago, que después me la han arreglado. Pero me la han mangado en el pago. Me ha dado error tres veces y me han cobrado las tres veces. Después me la han devuelto, pero he tenido que andar y luchando. Luego, me dijeron siete días y ha tardado más de quince. Yo personalmente no os lo recomiendo. Tiene ropa preciosa, eso sí. Si vais a Londres os la recomiendo. Pero online yo lo vuelvo a comprar. Bueno, la falda estaba en oferta. Valía cincuenta y cinco euros. Y yo la pillé en oferta por veinticinco. Estaba en un outlet. Quedaba muy bonita, pero no era lo que esperaba. Pensaba que iba a quedar mucho más pomposa. Pues como veis, tuve un problemilla en la grabación y he tenido que finalizar. Porque ya estaba acabando justamente con otra ropa. Pero bueno, más o menos. Bueno, acababa diciéndose anteriormente, en resumen, que la falda es muy bonita. Pero que no era tal como pensaba y que no os recomiendo River Island. Bueno, y ya simplemente para finalizar con lo que es el modelito de Nochevieja. Vale, increíblemente. Me pensé mucho que ponerme y tal. Pero lo más que me habéis preguntado, y es súper curioso, son los guantes. Pues es flipante. Porque los guantes, para mí, por si os sirve para alguna idea, son de los chinos. O sea, estos guantes eran largos. Lo que pasa que, al ser largos, quedaba demasiado. Yo solamente quería un toquecín de color antes, que iba toda de negro. Entonces lo que hice fue cortarles, le hice una raja aquí, y le he hecho y lo até. ¿Vale? Y ya está. Es que en todos los sitios había guantes así cortitos muy chulos, pero la mayoría eran como imitación a cuero o tal. Y no eran rojos. Entonces, bueno, se me ocurrió para darle un toque de color al look y me parece que quedaba guay. Bueno, y luego, al ser rojo, iba a juego con los labios, que también les llevaba rojos, y con el tacón de los zapatos. Estos son mis zapatos preferidos de Zara. Creo que tienen tres años y no les cambio. O sea, les tengo intactos. Mira, tienen una manchita aquí, que no he rayado, y solamente una manchita, pero son intactos. Les he llevado a bodas, les he llevado a... Llevan dos nocheviejas con esta. Y me parece genial, porque aparte de darle este toquecín, pues son agarrados, cosa que a mí se me suelen salir. Y además, son mulliditos dentro. Son bastante altos y aparte, por aquí dentro, llevan como una plataforma. Entonces, hace que sean mucho más cómodos. Total, que combinando guantes, tacón y labios, me pareció una elección guay. Vale, y luego el modelito era, según habéis visto en las fotos, era la misma camiseta que saco en el look festivo, que es del rollo que se lleva ahora a camisón. No es raso, es una tela súper agradable de Zara, con la puntillita, súper elegante. Me parecía preciosa. Digo, tengo que sacarla. Esta es de Zara, Zara Mujer. ¿Zara Mujer? Sí, Zara Mujer. Y luego la falda, también me habéis preguntado por ella, y era justamente lo que yo buscaba. Era algo súper pomposo, que llamase la atención y que fuese bonita. Y luego esa largura tan rara, que no es larga ni corta, sino por la espinilla. Bueno, pues esta falda la tenía en casa. Era una falda súper vieja de mi madre, era muy baja, y hasta los tobillos. Entonces le dije a mi mamá, pues por favor, ponme la más alta y córtame. Entonces me cortó lo que es un volante de estos, me estrechó la cinturita y quedaba alta. Bueno, me sentía como una niña pequeña cuando tiene el vuelo, ahí hace guau, guau. Me encantó. Fui súper cómoda, me parece elegante, preciosa, pero no os puedo decir precio ni nada, porque es que tiene muchos años. Yo se la encontré ahí, en el baúl de los recuerdos, a mi mamá. Son muchos valentitos, no sé si lo podéis apreciar. Y nada, de noche vieja ya tengo... Ah, no, perdón, perdón, perdón. Me falta lo más bonito. Vale, como iba tan de negro y tal, pues llevé este color. Es precioso. Reconoco que al principio no estaba muy convencida. Yo decía, ay madre, ay madre. Pero luego vi varios y es que todos los que veía eran los típicos dorados. Y este me pareció súper original. Además vienen un montón ahora estos cristalitos. Son... Además es muy chulo porque lo podéis poner así pegadito. Joder, sin un fondo negro no se ve. Pero bueno. Así pegadito. O más caído. Es precioso porque de cerca se ven cristalitos, pero de lejos parece dorado. A mí me parece precioso. Este collar lo descubrí en una tienda que hace muy poquito que ha abierto en Valladolid. En la bajada de la libertad. Es un centro que vende también droguería, que vende maquillaje, también vende slick. ¿Vale? Se llama Alombe. Alombe, peluquería y estética. Que yo sepa, esto y entre esta tienda y entre potingues en Valladolid son las únicas que venden slick. Pero claro, a mí que me gusta Ziaja, solo lo venden en entre potingues. Entonces lo siento mucho, pero por no andar de un sitio a otro, pues no voy a estar ahí una coscha planera. Tiene muchos accesorios, por si os queréis acercar. Y ya os digo, esto es una apuesta muy chula porque vienen un montón estos de cristales. Pues ya estaría todo. Ahora sí que sí. Pues nada, ya hemos finalizado el año. Ya solo me queda desearos un muy feliz 2014. Que me alegro un montón de empezar este año con vosotras. Espero acabarle. Y muchísimas gracias a todas por aguantarme, pues por aguantar mis chapas y todo. Espero que todo esto, todo este mega haul que os he montado, os sirva como idea para reyes. Que pues si los subo mañana, vete anoche. Bueno, que os traigan muchísimas cosas los reyes. Que seáis muy felices, que sonrees mucho, que siempre lo digo para que es gratis. Y que espero veros en muchos vídeos más. Espero que me veáis mucho. Y espero que me deis vuestra opinión y me sigáis dejando comentarios. Porque me hacen muchísima ilusión. Bueno chicas, hasta la próxima. No os doy más la chapa, que ha sido un vídeo muy largo. Y que os quiero. No os doy más.